Estoy. No, me he puesto aquí, quiero más, a ver más. Como has pegado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Trata con algo. Tanto la piedra en algún bar. Joder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy dicho. Venga. 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 Tensión, 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 tensión. Venga. Venga. Venga, vito. Venga. Venga. Fuerte. Más. Venga. 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 Venga, 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 venga. Venga. Tensión, 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 tensión. Venga. Venga. Descansa ahí un poquillo, eh. Date un aire. Venga. Venga, bicho. No perdones, tío. Venga. 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 Al canto. Va. Fuerte. 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 Venga. Eso. Venga, párate. Venga. Ya lo tienes, eh. Ya está. Que no lo perdones. Venga. No veo. Arriba, arriba, arriba. No veo nada. Bueno, pues... Seguimos... O sea, mira, así se ve el día, tú. Del sol que hace. No, hombre, se ve un poquito menos. No veo ahí. Ahí, sí. Sigue, sigue. Venga. Un poquito más es la buena ya. Venga. Nada, es estirarte, es fácil. A la izquierda mejor, eh. Y ahí, punta altísima a la izquierda. Altísima en tus manos. Eh, si te echas. Te echas, te echas, te echas, te echas, te echas. Sigue, 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 sigue. Busca algo. Ah, bien. Guau, qué guapo está tú. Está guapísimo. Está guapísimo. Ahora lo pruebo. ¿Te ha molado? Muy guapo, sí. Sí, claro. Es que no es porque se lo llevo a dos bloques de encima en todo el viaje, ¿no? Bien. Puede ser. Espérate. Esta es buena. Aquí justo. Vale. Aquí, bueno. Ahí. Eso. Casi me corto un dedo. A la primera que toques. Son buenas todas, eh. Eso. Vale. Vamos. ¿Qué es lo que se ve? Lleva el talón. Ahí, arriba. No se va. Chate, échate, échate. Chate, échate. Símate, símate, símate en el talón. ¿Vale? ¿A la izquierda? Ahí. Bueno chavales, estamos aquí haciendo la nocturnilla Nos hemos tirado como 400 días para poder conseguir hacerla Y aquí vemos a Mary que tiene ya el project para encadenarlo Sí, para dentro de 10 años Entonces le va a dar el pegazo de la media muerte Como lo hemos ensayado Ahí, ¿no? Sí Pues así, justo Es que el bloque es así, ¿eh? No os asustéis porque va así Lo que pasa, Mary, que te iba a decir Acuérdate que no tenías que caer así, que era como más del lado Más, está peor Claro No, que estamos probando aquí... Bueno, yo no porque... Pues ya sabéis que yo no hago más de quinto Pero... Pero hostia, duros los bloques, ¿eh? 7 CL que está probando Mary 8 CL que está probando Jimmy Venga, Mary Y los dos empiezan en el mismo sitio Y muy guapo Lo pastel de Jimmy A ver si os lo puedo enseñar, chavales Mira, sales de ahí Te levanto y haces así Con un talón ahí, ¿vale? Es imposible Pero es que espera, que cuando penses Es que todo... Espera, Jaime, me lo estoy hablando Pero quítalo el todo Que se ve fatal, cabrón Si te quitas la puta cara, ¿no? Mirad esta puta ponzaña, va Es que vas aquí con izquierda Y luego tienes que cruzarle a Quito Que ya, dices, bueno, pues es medio buena Pero es que luego el pobrecito Que es que no sabéis dónde se ha metido el pobre Es que luego el pobre tiene que coger esto, tú Que no es nada O sea, nada literal Así parece hasta buena, tú Ahí parece hasta buena Chavales, es malísima Pero es que luego coge el canto ese Espérate que vuelvo a poner el frontal Que estamos ahí como tontos con las luces Y tienes que hacer un dinámico ahí arriba A morirte Y vamos a Meri, tú Está jugando el décimo cuarto pit y el diato Y ahí va Venga Venga, bro No sé si lo oís Pero están haciendo la llamada al rezo Y nosotros estamos por la noche aquí en un descampado Bueno, ahí tenéis a Sol en toque Más que escalar la estación de espereología Cuéntanos, tío ¿Cómo va la gruta? Hasta me da mozada y me gusta cepillar el canto Hace esta lista que está guapísima, chavales De verdad no existe, pero se ha partido como todos los cantos Y ahora es como 7B A nosotros Venga tú con Flow Venga Venga Bien, bien, bien Tensión, tensión Acuérdate que esto es tensión Tensión, tensión Tensión Ah, sólido Sólido, sólido Eso, eso, eso Bien, bien, bien Lo tienes, lo tienes Tens 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 Venga No ¿Qué haces? Ay ¿Me ha hecho un raro, tío, o qué? Me ha crujido algo, tú ¿Qué dices? Bueno, chavales Estamos aquí Que como veréis en el blog Seguro que suelen los cortes Bueno, no es que los cortes Que se ha parado el vídeo Justo en el pegazo que le estaba dando Que se lo iba como a partir, tú Y le asomaba la rodilla Y está aquí un poco jodido, tú Y estamos un poco aquí sentados Y teniendo a ver un poco Cómo va la cosa Llevo todo el... Llevo un mazo rato Andando al puto bloque Esto tarde Me vengo a pegarle un pegue, tú Hago el paso Lo enchufo Y ahí que empotra Entra todo ahí, tío Tú lo empotra Y cuando he cogido el canto bueno, ya Tú me ha echado rodilla Bueno, es que no sé Si es la rodilla No sé qué es, tío Quiero darle las gracias A toda la gente que me ha apoyado Desde el principio Y a Ibrahim por esa pasta A Ibrahim por la pasta Hemos hecho mejillones Y nada, que recordad siempre Que las cosas con humor Siempre mejor Si por lo que sea Os dan una puñal a un día Siempre con humor Se lleva mejor, ¿sabes? Pues eso Y yo he estado probando El proyecto el primer día No se ve Y tampoco me meneo, tío Que es que Está siendo dura la vida aquí Entonces Entre que llueve y no llueve Y hace un sol que te mueres Pues... Que yo os recomiendo Que si venís aquí, chavales Dos cosas Tú, rebar la cartera Por mucho que sea Marruecos Tú, porque aquí Por mucho que regates Te van a dar por el culo Entonces, pues eso es un poco Como podemos contar la movida El sitio De momento tampoco me ha parecido Un espectáculo de sectores También os voy a decir No, pero mañana sí Mira, hay cabritas Obrigadas Son de Portugal Hola Hombre, pues también sería normal, ¿no? El primer día es el primer día Vamos Yo creo que lo revientas Fua Ya lo sabes Lo sabes No, tengo que estirar el brazo Lo has estirado, eh Ya, en el último momento Venga, coge la bien Sientela Tensión al pie Bien Vale, venga Venga, venga, venga Bien Mierda, lo temía, tío Tensión, tensión Venga, venga Bien Bien Vale Venga, venga Yo estoy aquí Ya está, vámonos tú No, 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 vas tú Joder Yo creo que estás cansada Estoy muy cansada De cerrar De cerrar De cerrar De cerrar Uy Uy Come on Venga Venga Come on Wow, venga Venga Vale Te falta un movimiento One move One move It's hard Eso me tira para abajo Todo el rato Bueno, mi gente ¿Cómo estáis? Que no estamos yendo ya Es el último día Y estamos aquí recogiendo Haciendo las maletas Y ahí está Jaime Y ahí está Jaime Y ahí está Y ahí está Y ahí está Cantar un poco más La pasta de dientes Me va a enfadar al final Nos estamos yendo No, 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 no No, no, no No, no No, no Como veis, hay muchísimos de vender cerámica, algunas alfombras... ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Algunas están guapísimas, ¿eh? ¡Camellos! La verdad no podían faltar, ¿sabes? Bueno, estamos entrando en lo que viene la ciudad. Lo único que se ven son retornos de 5 estrellas en las afueras y una recta infinita a dos. Es infinita, ¿eh? Es un canteo. Hemos cogido el único semáforo que había en toda la carretera. Está todo a medio de hacer. Solo dice que está en... En auge. Bueno, gente, pues estamos ya aquí en medio de Marrakech y estamos por una de las calles que nos lleva al mercado de... No sé cómo se dice exactamente. Entonces, que se me ha cortado, pues nada, estamos ahí un poco viendo a ver qué onda, porque nos sale el vuelo a las diez y media de la noche. Y nada, chavales, hemos aprendido un montón de cosas. Que sepáis que, aunque la carretera sea muy estrecha, siempre cabe un coche más, ¿vale? O sea, aunque haya una moto, un coche adelantando, un camión con bombonas de butano, siempre cabe, tío, siempre. O sea, yo me ha cambiado la visión de la conducción para siempre. Bueno, chavales, nos hemos alejado un poco del mercado medieval este que había. Y... Y estamos andando por unos callejones a ver si nos la roban o algo. Oh, qué guapo el tejido este, chavales. Madre, esto aquí sí que te ha fracado tú. Sí, sí. No lo has imaginado. Bueno, gente, pues ya está, ya nos han robado. Y... Y nada, no teníamos mucho, pero lo que teníamos se lo hemos dado. Y nada, muy marquete, la verdad. Mira, chavales, esto es... Esto es poco que yo... Este frontal que iba aquí en la frente, ¿tú? Del de cartón, tú. Cinco euros, tú. Alumbra bastante poco, ¿vale? Catorce euros, ¿vale? Tengo un brebazo, ¿eh? Ahora. Sí, es que la verdad es que ha dolido un montón comprarlo. No. 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 No.